Hola, estamos en Punto Crítico, un programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Yo soy el profesor Carlos Alberto Patiño Villa. El 11 de marzo de este año, los colombianos participamos en las elecciones nacionales legislativas para definir la nueva composición del Congreso de la República. Estas elecciones tuvieron muchísimas particularidades. Para hablar de esas particularidades y de cómo quedó conformado el Congreso y qué implicaciones políticas tiene para el país, tenemos dos invitados muy especiales. Nos acompaña por una parte Jean Basset. Jean, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un profesor de la Universidad del Rosario y director del Observatorio de Representación Política. Y también nos acompaña Ariel Ávila. Ariel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Profesor Patiño, muy amable por su invitación. Muchas gracias. Ariel, pues es un director de la Fundación Paz y Reconciliación y es un reconocido columnista de diversos medios en el país y fuera del país. Quiero arrancar con esta pregunta. Quiero arrancar contigo, Jean. ¿Cuál fue la mayor particularidad o la mayor, digamos, innovación, el mayor cambio que pudimos experimentar los colombianos en las elecciones del 11 de marzo de 2018? Bueno, yo diría que la cosa fundamental quizás fue el cambio de la participación, porque yo creo que explica mucho de los resultados. La participación aumentó en esta ocasión de cinco puntos porcentuales, lo que es mucho. Casi llegamos al 50% de participación en las elecciones legislativas que normalmente no interesan mucho a los colombianos. Y esto yo creo que ha tenido varias consecuencias. Y una de las mayores consecuencias quizás es que este Congreso va a reflejar un poquito mejor, yo diría, el estado de la opinión pública. Además, la repartición de la participación es interesante también. El aumento de la participación se dio sobre todo en las ciudades, lo que da más juego al voto de opinión, y particularmente en Bogotá, con casi un millón de votantes más que en las pasadas elecciones, las de 2014, lo que es un peso muy fuerte y se vio mucho en los resultados. Esto favoreció básicamente a dos grandes sectores muy sintonizados con la opinión, que es el uribismo a la derecha y todo un sector de centro izquierda que va del polo a los decentes de Gustavo Petro, que fueron los dos grandes sectores favorecidos, digamos, en esas elecciones. Ariel, desde tu perspectiva, ¿podrías decir que hay algo más, además de lo que plantea Jan? Yo agregaría, coincido con el tema de participación, llegar casi al 49%, favoreció mucho el voto de opinión, pero diría que hay dos particularidades, agregando a lo que dice Jan. La primera es que este es un Congreso que es tal vez uno de los más de derecha que hemos tenido en los últimos años, contando el centro democrático y cambio radical, pero a la vez es el Congreso donde más fuerzas alternativas de centro izquierda hay. Y es increíble, si usted suma decentes, polos, verdes, usted llega casi a 20 senadores. Es una fuerza muy grande y va a ser un Congreso muy diferente. Esto no va a ser, digamos, las mayorías de siempre tan fáciles de cualquier gobierno, cualquiera sea el que gane. Entonces, lo puedes ver el vacío medio lleno o medio vacío. Y la otra particularidad interesante es que esa gran movilización, que nosotros calculamos casi dos millones, un millón y medio menos de votos de lo que se terminaron produciendo, lo movilizaron varios discursos. El discurso del miedo, representado mucho en el centro democrático. El discurso más de los olvidados, representado en Gustavo Petro y la inequidad social. Y el discurso de la anticorrupción, mucho más centrado en los verdes. Figúrese la votación de Antanas Mocus, al final 450 mil votos, que nadie lo esperaba con una campaña mínima de los fines de semana. Y mucha gente que no sabía por quién votar, termina votando por Antanas Mocus. Y creo que esos tres discursos son los que se van a repetir en la primera vuelta presidencial. En ese contexto, Jan, ¿qué significó que las FARC hubieran sido parte de la conformación final del Congreso? Muy poco. Lo que hemos visto, finalmente, es un resultado muy marginal de las FARC. En parte porque, bueno, estas cinco curules finalmente funcionaron un poco como una trompa, tengo la impresión. O sea, yo creo que la FARC no hizo campaña porque no tenía por qué hacerlo, porque no tenía realmente los medios de llegar a una sexta curule. Entonces, realmente no había incentivos para hacer esa campaña. Y, bueno, y además, bueno, la polarización muy fuerte, la radicalización de la campaña hizo que, pues, renunciaron a hacer campaña en las ciudades grandes, como estaba previsto. Tampoco lo hicieron en las zonas donde, de pronto, en los territorios que habían dominado en el pasado como guerrilla, hubieran podido encontrar más votos afines. Entonces, curiosamente, digamos, la FARC no estuvo tanto al centro, digamos, de esta elección legislativa como se hubiera podido creer y no fue un factor determinante, digamos, en los resultados, creo. Ariel, en un artículo que escribiste para el periódico El País de España planteabas algo así como que las FARC habían fracasado en su elección en el Congreso. Mira, yo lo que siento es que aquí se mezclaron como la tormenta perfecta o como todos los males. Por un lado, un proceso muy complicado de inicio de la justicia transicional, del debate político, muy cerca a la dejación de armas, del proceso electoral. Una torpeza de las FARC en su estrategia política. Decidieron venir a las ciudades, abandonaron sus zonas y cuando quisieron volver a sus zonas ya los políticos tradicionales se habían apoderado de sus zonas. Entonces, se quedaron sin una cosa y sin la otra. Una cosa, en la opinión pública, durísima. Los sacaron de la plaza pública, las imágenes de Timochenko tirándole botellas de agua, o sea, no los dejaron hacer política y no les llegó la plata. La plata les llegó la última semana, entonces estaban totalmente desfinanciados. Y todo eso, pues, lleva a lo que yo comparto. Aquí hay un medio fracaso. Yo hubiera querido que se hubieran dado más votos para legitimar el proceso de paz. Pero a la vez también se puede ver de otra forma y es que en lo fundamental varias campañas decían que el proceso de paz era para fortalecer a las FARC, para que las FARC nos gobernaran. Era el farsantismo que iban a ganar la presidencia y quedaron en sus justas proporciones, 54 mil votos. Pero sí, es lamentable porque queda una especie, un sabor de inlegitimidad política que creo que va a ser muy fuerte cuando yo llegue en el Congreso de la República. Además de esto, Jan, la otra percepción es que podría uno plantear que los partidos siguen siendo muy importantes en Colombia, a pesar de las campañas personales, etc. Porque vemos partidos fuertes, en el sentido en que Centro Democrático, Cambio Radical, Polo Democrático, Alianza Verde, una serie de partidos que finalmente logran aglutinar el voto. ¿O no es así? Sí y no, hay tipos de partidos. Yo diría que Centro Democrático sí es un buen ejemplo, digamos, pero es un fenómeno muy particular que tiene que ver evidentemente con el apoyo que tiene Álvaro Uribe, personal que tiene Álvaro Uribe, que es un apoyo de orden ya cuantitativamente y cualitativamente distinto al apoyo que tiene un senador normal en el país. Y sobre la base de este apoyo se constituye un partido que se apoya mucho sobre él, pero además, digamos, que tiene un proyecto político, un poco, digamos, de apego al orden, digamos, de, bueno, eso es un poco el discurso del Centro Democrático y sobre este discurso, digamos, que hay un partido sólido, digamos, de opinión que realmente se comporta como tal y lo vemos en las elecciones, a pesar de que incluso en el caso del Centro Democrático en estas elecciones no hubo una lista cerrada, por ejemplo, ¿no?, que le había funcionado súper bien al Centro Democrático en 2014, había permitido una acción muy cohesionada y muy eficaz en el Congreso por lo demás. En 2018 no lo pudieron hacer realmente, no fue una elección, digamos, porque les parecía chévere, porque realmente incluso Uribe fue incapaz de arbitrar, digamos, entre las ambiciones de los políticos del Centro Democrático. Entonces, incluso en este caso vemos, digamos, que los partidos son relativamente débiles. En esta especie de polo de centro izquierda, entonces, sí hay organizaciones que tienen posibilidades, que tienen apoyos en la opinión, pero ahí vemos muchas divisiones y en este Congreso llama la atención, en realidad, que habrá más partidos en este Congreso que en el antiguo, más fragmentación, ¿sí? Entonces, los verdes, el polo, lista decente. De hecho, pues, ahora con la revisión de los escrutinios parece que van a perder curules, digamos, tanto los verdes como los decentes. Si se hubieran presentado en un gran partido unido, aunque organizaron tendencias o qué sé yo, de pronto hubieran tenido más curules. Entonces, pues, ahí vemos cierta debilidad organizativa y en esta especie de gran centro, que fue la unidad nacional del presidente Santos, que es el partido de la U, cambio radical, el partido liberal, el partido conservador, ahí sí, pues, vemos una debilidad organizacional muy fuerte de los partidos y vemos que así que es regionales que se pasan de un partido a otro, que antes eran con la U, ahora están con cambio radical y, pues, no importa tanto el partido, lo que importa aquí sí son las fuerzas personales que tienen los congresos o clanes familiares, digamos, en las regiones. Si los partidos no son tan fuertes, entonces, en estas elecciones, Ariel, es evidente que hayan personajes como Álvaro Uribe o Antanas Mocus o el mismo Jorge Ruedo como una especie de empresarios políticos frente a su propia perspectiva en el Congreso. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas. Comparto la posición de Yang, yo creo que no podemos hablar de una fortaleza de los partidos políticos, pero lo que sí se ha fortalecido son los espectros ideológicos. O sea, evidentemente, Uribe representa a la derecha, antes estaba muy fragmentada en los partidos políticos, ahora la derecha fuerte tiene cara. En el caso de la izquierda, si bien la lista de los decentes, por ejemplo, sacó, bueno, entre tres y cuatro, va a depender de lo que diga la registraduría en las próximas horas, lo cierto es que Gustavo Petro sí representa a la izquierda, entonces hay un fortalecimiento del espectro ideológico. Pero a la vez que pasa eso, lo que sucede es que lo que queda más o menos presente es un fortalecimiento del voto de opinión en las grandes ciudades. Y había un vacío, es decir, le tocó a Robledo ceder la campaña presidencial para sacar adelante el polo, lo de Antanas Mocos, pero se habían retirado los dos hermanos Galán, por ejemplo, de la elección, Claudia López tampoco iba en la elección, y había un vacío. Y todos ellos pesaban. Claro, pesaban. Y lo que hace el Partido Verde, por ejemplo, muy estratégicamente, es coger a Mocos y ponerlo para hacerlo caer a la política. El polo baja a Robledo. Obviamente Uribe termina encabezando la lista del Centro Democrático. Esperaban muchos más votos, más de un millón de votos, tuvieron casi 220 mil menos. Entonces yo creo que hay un fortalecimiento del espectro ideológico y yo sí creo que hay unas figuras que están moviendo el voto de opinión. Y eso pues lleva al fortalecimiento de ciertos partidos. La pregunta es, en cuatro años no va a estar ya Mocos. Entonces, ¿quién va a estar? Seguramente no va a estar Robledo. Entonces, ¿cómo estos partidos logran crear liderazgos importantes? Y creo que en el polo, por ejemplo, un estudiante además de la Universidad Nacional, Sergio Fernández, no termina pasando a la Cámara por Bogotá, pero saca una votación impresionante, 36 mil votos. Pero queda por fuera. Y queda por fuera. Pero entonces sí hay partidos que va a parecer están haciendo su trabajo de crear nuevas figuras. Pero lo cierto es que el voto de opinión sí se mueve por pequeñas maquinarias electorales de opinión pública. Jan, ¿este congreso de alguna manera uno puede suponer que mejora la representatividad política de los colombianos o no? Yo creo que sí y yo creo que jugó mucho al... Hay un efecto de esta famosa polarización de la cual se habla mucho y que a veces se critica porque pues hay mucho temor de que esto genere oposiciones tan fuertes que derriben violencia o qué sé yo, pero la manera positiva de verlo es que a través de ese proceso de polarización la gente se reconoce, digamos, en los discursos políticos, a favor, en contra, de tal o cual, pero la gente toma posición. Y eso es lo que se vio en estas elecciones y eso además fue ayudado por las consultas que reenforzaron esto y donde participaron las dos figuras, digamos, que más fueron destacadas en este proceso de polarización, que es Duque a la derecha y Petro a la izquierda. Eso tuvo su efecto en el Congreso y eso ayudó a que, digamos, el Congreso reflejara efectivamente este espectro ideológico que disarían de una manera mucho más clara y que los electores pudieran tomar posición. Entonces, en este sentido, sí, yo creo que este Congreso puede ser más representativo porque la gente va a sentirse interpretada por un sector o por el otro o en contra, digamos, de un sector y la gente tiene más facilidad de tomar posición que con esos partidos fluidos y fragmentados que teníamos, que dominaban en el Congreso pasado, el partido de la U o cosas así que finalmente no generaba tanta adhesión o rechazo siquiera en el público. Ariel, en esta posibilidad de cambios, este Congreso con su heterogeneidad, con su conformación, ¿va a tener un mayor peso en el control político frente al nuevo gobierno o no? Sí, yo creo que independientemente de quién gane, aquí va a haber mucho control político. Es decir, si gana Iván Duque, lo que hacía el uribismo con los cartelitos y la cosa, lo vamos a ver liderado en la izquierda, en el partido verde, polo y decentes. Y a la inversa, digamos, o sea, obviamente ganando Gustavo Petro, Fajardo, etc., vamos a ver exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que va a ser un Congreso muy interesante en el debate y en el control político. Pero en el tema de reformas, creo que va a ser un Congreso muy lento. Lento por los niveles de polarización, lento porque muchas campañas han vendido que cualquier reforma es castrochavismo o ultraizquierda, así la necesitemos. Entonces, los primeros seis meses o el primer año, va a ser un Congreso muy lento en discutir reformas necesarias. Pero va a ser muy eficaz en control político. Vamos a ver eso cómo se equilibra, cómo logran las mayorías independientemente que gane. Pero lo puedes ver otra vez con control político fuerte, pero digamos si no avanzamos en reformas políticas, se presenta el proyecto de reforma agraria. Entonces, va a ser muy complicado, yo creo, el avanzar hacia algunas propuestas que necesita el país, que no son de izquierda ni nada, pero que obviamente por la actual polarización parece ser así. Pero la mermel... Jan. Perdón, de pronto una cosa más sobre esto. Hay una innovación que se va a estrenar ahorita y es que el candidato perdedor de la elección presidencial de la segunda vuelta va a ser senador y el candidato a vice representante. Eso significa además entonces que va a haber una especie de jefe de la oposición presuntivo en el Congreso y eso va a ayudar mucho a hacer control político y a que la oposición en el Congreso, sea cual sea, se puede organizar alrededor de una persona que va a ser la voz cantante de cierto modo o por lo menos que tiene la posibilidad de ser esta voz cantante y de organizar la oposición. Entonces, esto va a ser muy importante para el control político. Y una catapulta para el 2022, que es lo que hizo el Centro Democrático, es exactamente eso. Entonces, el problema, digamos, si gana Duque, la izquierda, si pasa Petro, etc., tendría que ver si ellos lideran la oposición o si va a ser el caso de Germán Vargas Lleras, etc. Va a ser muy interesante eso, porque lo que vamos a ver por primera vez un jefe de la oposición que es de catapulta para el año 2022. Incluso la disputa más interesante sería no que fuera Petro y Duque, sino que fueran Duque y Vargas. Yo quisiera ver a Vargas peleando contra Duque en el Congreso. Eso sería una pelea importante. Claro, si es que él decide o si va a la coalición, en ese otro caso, seguramente Jorge Robledo, Angélica Lozano serían los jefes de la oposición, claramente. Y si pasa Petro, claro, ahí viene la dificultad con Robledo, etc. Petro sería el jefe de la oposición. Esa es otra disputa también de fondo. Claro, ahí el tema también es quién se queda con la jefatura de la oposición. Lo que dicen ya no es muy cierto. Porque antes era, si tú eres alcalde de Bogotá, pasas a la presidencia. Ya ser alcalde de Bogotá es muy difícil pasar a la presidencia, sales muy desprestigiado. Ahora lo que es, si eres jefe de la oposición, puedes pasar fácilmente a la siguiente presidencia. Pero bueno, lo que les iba a preguntar, además de esto, en este contexto, qué buenísimo que lo hayan hecho así es, ¿y la mermelada qué papel va a jugar? Bueno, porque la mermelada es una forma de conseguir apoyos en el Congreso. El control político llega hasta la mermelada. Bueno, no hay que ser tan ingenuo para pensar que no va a haber mermelada. Y eso va, siempre vamos a tener, digamos, escándalos de corrupción y el gobierno tratando de comprar congresistas, etc. Sin embargo, yo creo que ahí también este proceso de polarización hace que eso sea menos fácil. Porque los congresistas que participan en esos procesos son todos esos congresistas de este gran centro, digamos, blando, que finalmente no está con nadie y que finalmente negocia sus apoyos en función de las prebandas que puede tener. Aquí, bueno, si Duque gana, entonces tiene la posibilidad de hacer una coalición relativamente coherente entre el posiblemente cambio radical o los conservadores o los dos. Y yo creo que no tendría, digamos, mayores dificultades a tener una mayoría estable sin tener que recurrir tanto a esto como tenía que hacer los Santos, por ejemplo. Porque pues va a tener, digamos, un programa bastante bien definido y una mayoría bastante bien definida. Si es la centro izquierda que gana, sea Fajardo, sea Petro, ahí va a estar en minoría y va a tener muchos problemas. Pero de todos modos, pues no les quedaría muy mal manejar este tipo de herramientas. Y además, pues no se lo aceptarían los congresistas que van a tener muchas incitaciones a tomar posición en contra de ellos. Entonces, ahí tampoco, yo creo que ahí vamos a tener mucho menos incentivos para este tipo de prácticas en este Congreso. Hemos hablado de las figuras grandes, Álvaro Uribe, Antán Lasmocos, Jorge Roledo, si llega Petro, si llega Vargas o lo que aparezca, son las grandes figuras. Pero debajo de ellos, además, hay un montón de congresistas, algunos nuevos, otros más o menos. ¿Este es un Congreso con la idoneidad para el trabajo de congresista o no? Yo lo que siento es que es un Congreso mucho mejor de lo que se esperaba dentro de los cálculos, el voto de opinión, figuras nuevas, interesantes que entraron. Entonces, es un Congreso bueno en eso. Sin embargo, le doy este dato. Nosotros de la lista de políticos cuestionados por casos de Odebrecht o escándalos de cartel de la hemofilia, cartel del SIDA, presentamos una lista de 62 personas. Calculamos que iba a pasar el 60, 70 por ciento, terminó pasando un poco menos del 50 por ciento. Hubo varios quemados que entraron en capilla. Entonces, claro, es un Congreso que va a tener esas dinámicas, estos partidos de gobierno como es la U, Cambio Radical, Partido Conservador, que se venden mucho por esa mermelada. Pero vamos a tener un Congreso creo que un poco más equilibrado. Lo interesante acá es que por primera vez veo una repolitización de los jóvenes en las universidades, veo jóvenes votando y yo también creo que el control ciudadano va a aumentar. Pero si la pregunta es si este Congreso está a la altura de los cambios que se necesitan, va a depender también mucho del Ejecutivo. En principio creo que es mucho mejor del que teníamos, pero no veo, vuelvo y repito, por la polarización hasta donde puedan hacerse varias discusiones y reformas profundas. Yo lo que creo es que vamos a tener una parálisis el primer año, muy dura. Jan, además de esto, quedan dos cosas, es que los partidos liberal y conservador ya dejaron de ser partidos, no quedan desaparecidos, pero tampoco juegan un papel destacado. Así es, yo creo que no desaparecen efectivamente, siguen siendo fuerzas importantes porque tienen bases regionales fuertes, pero pues es un voto ya un poco apartado de esas grandes tendencias de opinión y la gran oposición liberal-conservador que estructuró el juego político durante tantos años, pues hoy día está dejando un poco el espacio a más bien a una especie de oposición izquierda-derecha representada por el centro democrático versus pues todo este gran polo que va de los verdes a los decentes, digamos. En ese contexto, Ariel, es importante preguntarse qué rol va a tener, qué papel va a tener las FARC como grupo de Congreso, un grupo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes para jugar o no jugar, para juntarse o no juntarse. ¿Qué va a pasar con ellos? Yo creo que aquí van a existir tres grandes procesos. Por un lado, unas FARC que va a tener que volver a sus territorios y planear esas elecciones locales del 2019, sean alianzas o solos, creo que nuestra estrategia salió muy mal y espero que sean conscientes de eso y volver a sus territorios. Por otro lado, pues ellos llegan con una ilegitimidad un poco compleja por la mínima cantidad de votos. Entonces, lo que muy seguramente vamos a ver... Perdón, ¿en algún momento habían esperado incluso tener más de 500 mil votos? Iván Márquez hablaba de un millón de votos. Los cálculos pesimistas hablaban de 250 mil votos. Fueron muy pocos los que dijeron que iban a tener menos de 100 mil votos. Pero bueno, ok, en todo caso, ellos van a tener que agachar la cabeza a un gran jefe de la oposición. O sea, el sueño que ellos tenían de convertirse como en dos oposiciones, una centro izquierda o una izquierda dura, creo que queda un poco sepultado. Y lo que vamos a ver es unas FARC concentradas en el debate, además ya lo han dicho públicamente, de las reformas que quedaron aplazadas del proceso de paz. El catastro rural, han dicho, la reforma rural, volver a impulsar la reforma política. Pero es obvio que ya va a haber un choque y que a ellos les va a tocar agachar la cabeza si quieren entrar a un gran bloque de oposición de centro izquierda o izquierda. Si van a quedarse concentrados en esos temas, como dice Ariel, ya siendo muy importantes y muy importantes desde el punto de vista del proceso de paz, no necesariamente son los que concitan a la gran opinión pública nacional. Van a perder un poco de juego y de espacio político. Exacto, pero hay mucha incertidumbre porque yo creo también que va a depender de varias cosas y de la dinámica de la justicia transicional. En la medida en que los jefes van a empezar a ser juzgados en la JEP, probablemente van a tener que abandonar esas curules y dejar subir finalmente otros liderazgos de pronto menos conocidos por la opinión pública. Y de ahí puede salir de pronto, no sé, algún tipo de renovación y alguna posibilidad de pronto de plantear nuevas relaciones con las otras fuerzas de izquierda, porque pues con jefes como Santrich, con Marquez, etc., pues es muy complicado dado la resistencia obvia que generan en la opinión pública, pero de pronto con otros liderazgos un poco menos conocidos, un poco menos identificados al pasado guerrillero, de pronto ahí hay una posibilidad de inventarse otro discurso, otro posicionamiento. Entonces vamos a ver un poco, yo creo que eso va a ser importante para ver qué tipo de perfil va a tener la FARC en el Congreso. Pero yo quiero agregar dos cosas. Uno, ellos van a tener que tomar una decisión, si siguen en el camino de tener ahí a Marquez, etc., y pasar su periodo, o reinventarse. Y la pregunta es cómo se reinventarían, hablando del tema de corrupción, abriéndose a una sociedad urbana ambientalista en otros discursos, o fortaleciendo su base de las viejas reformas. Pero yo creo que lo cierto es que las FARC van a aprovechar estos periodos electorales para intentar ser un partido político, digamos, para fortalecerse como estructura política. Vamos a ver si lo logran, esa es la pregunta. Pero eso implica un asunto de adentro muy complejo, que en esta crisis actual estamos viendo están completamente divididos entre ellos mismos en sus propias perspectivas. Sí, llegaron a la democracia, ese es el tema, digamos, bienvenidos a la democracia, llegaron a lo que es esto, pero esa es una decisión que tiene que tomar. En todo caso, yo siempre digo esta frase, fíjese usted que el faraundo Martí en El Salvador tardó casi 20 años para llegar al poder, antes de que existiera Sánchez Serén, un exguerrillero, existió un presidente, un periodista, Funes. Entonces eso tampoco es un proceso que se dé al otro día. Lo cierto es que aquí los tiempos son mucho más cortos, la mayoría de los jefes de las FARC están por encima de 64, 65 años. Entonces el proceso de reinventarse, como dice Jan, es ya, el tema es cómo lo harían y si lo van a hacer. Es de inmediato. Sí, tiene que ser ya. Una pregunta aquí que es clave y es territorios como San Andrés y Providencia siempre parecen quedar subrepresentados. ¿Qué pasa allí, Jan? ¿Que han tenido qué? Quedan subrepresentados a San Andrés y Providencia. Sí, pues, pero es que es una población realmente muy, muy, muy pequeña, entonces evidentemente no pesa para nada en una elección como el Senado. Para eso está la Cámara y pues tiene sus representantes a la Cámara, pero evidentemente es muy difícil que pese mucho más porque pues San Andrés es una isla muy poco poblada. ¿Habría que pensar un cambio de la representación de San Andrés y Providencia? Yo no creo, yo creo que la Cámara está para esto, ya es un departamento de por sí, es el departamento más pequeño de pronto, no sé si de pronto algún amazónico tenga menos población, pero es realmente tal la desproporción que es muy difícil. El simple hecho de que la Cámara esté organizada por departamento pues implica una sobre representación de estos territorios, es muy difícil darles más sobre representación. ¿Qué pasa, Ariel, con las comunidades negras, los llamados raizales, los indígenas en este nuevo Congreso? Tuvimos dos fenómenos complicados. El voto en blanco ganó en la elección indígena, yo creo que por un error del tarjetón, porque el voto en blanco estaba en la parte horizontal abajo y el de ellos figuraba el otro extremo y mucha gente terminó votando en el blanco de las comunidades indígenas, pero más allá de eso, ahí hay un tema delicado y es que ganó el voto en blanco, vamos a ver qué va a pasar. En el tema de comunidades negras, la misma fragmentación de siempre, muy divididos, pero creo yo que esta vez hubo un ejercicio interesante de algunos liderazgos negros, mucho más fuerte, que yo creo que van a comenzar a dar resultados. Y lo del tema indígena, habrá que esperar el pronunciamiento en sentido estricto, creo yo, aquí hay un debate, se tendrían que repetir las elecciones, indudablemente, pero hay quienes dicen que no, por ser cuerpos colegiados, etc., valdrían mucho. Pero yo creo que es un balance, para mí, más positivo, creo que lo del voto en blanco fue un error, creo que en las comunidades negras hubo un fortalecimiento, así que yo creo que es un balance positivo, buena gente, en el caso indígena, pues, que pasaron, pero vamos a ver, de todas maneras, es un gran desastre lo del voto en blanco. Muy bien, hemos llegado al final de este programa de Punto Crítico, hoy con un debate muy importante sobre la nueva conformación del Congreso. Jan, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Muchas gracias. Ariel, muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted por la invitación y siempre aquí en la universidad donde me gradué. Muy bien, los esperamos en la próxima emisión de Punto Crítico. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!